¿Sabrina? ¿Sabes dónde está Chloe y a Adrien de paso? ¡Oye tú! ¡Ayuda en algo! ¡Ah, maldito estorbo! ¿Baño? ¿En uno público? ¿Me ves cara de estúpida? ¿Tal vez? Por favor, completen el cuestionario para mañana Gracias Ey, tengo que sacar algo de mi casillero, voy rápido Ok, te espero Ey, ¿has visto a Chloe? ¿Ella desapareció? No, tal vez ella tiene, ¿sí? ¡Grosera! Ey, chica, ¿qué te da...? Síndrome del insesino irritable, o sea, diarrea Vale, te enviaré un mensaje luego, te amo, adiós ¿Eh? Sabrina, ¿sabes lo que esto significa? No Marinette es Scarlet Lady ¡Nino! ¡Ale tiene algo que decirte! Wow, ella evitó responder ¿Estás loca? ¿Estás diciendo que Marinette no puede ser una heroína? No, pero tú has conocido a Scarlet Lady Ella es un poco... bueno, es una perra Deberías haber visto la forma en la que habló de Chad Después de que me desperté Marinette nunca lo haría Es la persona más agradable que conozco Lo sé, es exactamente la razón por la que no podría ser Scarlet Lady Aparte de que tu teoría es una locura ¿Has intentado preguntarle a Marinette? Bien Ya sabe todo Soy Marinette, deja tu mensaje, Deep Bueno, trate, solo hay una cosa que hacer Le preguntarás en la mañana Irrumpirá en su casillero Nosotras intercambiamos de todos modos Algún día te sacaré de la cárcel, ¿no? Lo siento, llegué tarde, Alia me retuvo ¿Qué querías asesiar contigo? Solo otra loca teoría Escucha esto, ella cree que Marinette es Scarlet Lady ¿Qué? Dime a todo lo que ha hecho Bien, por favor, deja de sacudirme Bien, ese es el proyecto terminado Hora de la tarea Tal vez ese era el orden equivocado para hacer eso Tal vez debería dejar de hablar conmigo misma Scarlet Lady, un cómic por Zoe Onesama Doblado por su servidor sin vergüenza Con la colaboración de Renata y de DoraFandu, disfrútenlo Eh, like, ya te vi, like Gracias Hey chica, ¿sigues con tu loca corazonada? Hey chico, ¿sigues usando la misma gorra? Sí, y tú la misma camisa Aquí somos unos cochinos Nadie se cambie de ropa Ja 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 Sí, bueno, tú todavía no has probado tu caso Relájate, obtendrás tu prueba ¿De verdad quieres espiarlos, Chloe? Claramente, tú no entiendes lo importante que es esto Tienes razón Oye, esto es como... bueno, ilegal, ¿no? Está bien, solo estamos mirando Igual Marinette llega tarde Bien, bien, pillado en el acto ¿Qué? Veamos que el director tiene que decir sobre esto ¡Demonios, ¿por qué te importa? ¿No es genial, Lalia? Ella es la culpable de invasión de privacidad ¿A qué tiene la prueba? ¿Una foto de ella abriendo su casillero? No es su casillero, preste atención Compartimos las combinaciones Además, ni siquiera es tu casillero ¿Y no robaste nada? Solo el alma de Du, Marinette Transgerida a su intimidad, corrompe su suencia misma ¿Es eso? ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, una hora de detención, Alia Ay, esto es una tontería A Marinette ni le importaría Una hora no es suficiente para esta delincuente Mi padre estaría de acuerdo Ah, digo, una semana de suspensión Esto es completamente injusto Lástima que tu amiga Marinette no sea Scarlet Lady O ella podría haberte salvado Entonces, ¿entendiste todo eso? Realmente no Y normalmente puedo entender el proceso de pensamiento de Chloe Solo pensé que Alia estaba sacando algo del casillero de Marinette Y pensé que Chloe quería solo meterla en problemas No sabía que ella quería llegar tan lejos Especialmente cuando Alia ni siquiera le hizo nada Tal vez Marinette pueda hablar con el director Y conseguir una sentencia más ligera Lady Wi-Fi Escuché de un pajarito que quieres desenmascarar a Scarlet Lady Puedo ayudarte Ya sé quién es Scarlet Lady Solo tengo que demostrárselo a Chloe Bourgeois Ya sabes, ilumíname Mi mejor amiga, Marinette Dupainchen Oh, oh, no sé quién es El mundo debería saber quién es ella Oh, claro, claro, claro Y luego me das un Miraculous, ¿sí? Sí, claro, lo que sea Chale, en esta serie soy más incompetente Psst, ¿dónde está Alia? Amiga, ella fue suspendida ¿Ah? ¿Qué? ¡Marinette! ¿Por qué está suspendida? Chloe se enojó Porque Alia piensa que Marinette es Scarlet Lady Eh, perdón ¡Uah! Dios mío, no Oh, amigo ¿Alguna vez te he dicho que hablas como mi papá? Cállate Sí, tenemos el mismo actor de voz Soy Lady Wi-Fi Defensora de la verdad Primicia número uno Su director tiene algo que confesar ¡Alia! ¡Wow! ¿Cómo sabes que es Alia? Para mi próxima primicia Te llevaré con la chica detrás de la máscara del Scarlet Lady Eh, por el amuleto del teléfono, Nino ¡Wow! Tienes razón Mantente conectado Si Marinette es Scarlet Lady, como dice Alia Entonces Lady Wi-Fi irá a su casa ¡Jajajaja! ¡Y significa que estás enamorado de Scarlet Lady! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Wow! ¡Casi me siento mal por meterme con él! ¡Casi! ¡Pero eso es lo que obtienes por olvidar que la salvaste de corazón de piedra! ¡Ja, ja, 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 ja! Black, deja de reírte ¡Chloe! ¡Lo de Alia fue inaceptable! Piérdete, ¿quieres? Ella misma se lo buscó Difundiéndose el ridículo rumor como si de un pancheng pudiera igualar a Scarlet Lady ¡Chloe! ¿Recuerdas que se suponía que Marinette tenía que tener el Miraculous de la Katarina, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Hombre! Arruiné un sueño perfecto para correr a la escuela solo para que nos dejen salir de clase porque mi mejor amiga es una kuma que atacó al director Supongo que perfeccionaré mi proyecto mientras espero que la rescaten ¡Ugh! Odio ser inútil Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas Ahora sí, el gatito sintió el verdadero terror porque detesta a Scarlet Lady Y se comprende la verdad Este cómic me está gustando bastante Los personajes son bastante más descarados que en la serie Aunque, un pequeño spoiler del futuro, también se alargan mucho ¡Ay! Y por cierto, esta vez contamos con la colaboración de Dora Fando Ya saben, dejaré su canal en la descripción Así como de Renata que nos apoyaron en las voces femeninas para darle vida a este cómic y que no sean tantas voces de trapo Aunque, creo que las extraño ya mucho sin poner voz de trapo Eh, voy a sacar un cómic con voz de trapo ya hace falta, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ya me alargué mucho Sin más que decir, nos vemos Las quiero y los quiero Bye Bye